Te abro paredes con Bok ¿Qué? Agujas preparadas Así de pro soy con Termen Tuso Dígalo Ábreme Me están diciendo que lo quieren Tuso Me estoy abriendo y usted no me habla Otro día será ¡Ay su puta madre! De afuera, de afuera Te melló mi Sponkit ¡Que buena Tuso! ¡Que buena suerte tuviste ahí Tusi! ¿Cuál es Sponkit? No, ya Ya pasó hace muchas veces Ya estamos en otra partida ¿Y yo con quién estoy jugando? ¡Ay! Con tres maritonias ¡Uy! ¿Dónde está Tuso? Tuso está abajo Abajo de Torre Grande Hay gente en Torre Grande, Tusi ¡Ay! Ya está dentro de... Ya está dentro del culo de Gringui ¡Corre! 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 ¡Ay marita! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Un minuto! Y él dice que tiene que hacer todo ¡Reponieron la munición! ¡Está ya a la izquierda Excel! ¡Entra a la izquierda! ¡Dispare perro! ¡Buenos! 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 ¡Muerto lo bueno! ¡Muerto lo bueno! ¡Listo! ¡Muchayos! ¡Buenos! Todo cagado Cambio de cargador Destruyeron las 2 razas No, las cargas iban a apuntar ¿Dónde? Aquí, fin 2 La acupuntura de la buena Recargo Recargada en la puerta Hay un perro que no hemos identificado O sea, está aquí, pero el otro no me hace Estoy recargando Manténgalo que le voy a derrotar hoy Puede que por escaleras se esté viniendo el otro Muerto Muerto Vamos Vuelvenla Me moré por derrotar Estoy viniendo, pero estoy bien ¡Ah, maricón! ¿Dónde me ves? ¿Le saqué el sangre? Abajo de las escaleras de la bandería ¿Le saqué el sangre y no murió? Hackearon los Capcams Recargó Llegó con los Capcams hackeados Ha picado uno Recargando Uy, ¿tú, tú, tú? ¿Usted le pegó todas? Entrando por torre pequeña Hijo de puta No te lo creo Está uno de vida Quien que mata a ese perro ¡Mátalo! Tuso, estás muteado ¡No te veo lo feo! ¡No te veo lo feo! Para que tu mujer no se molestara Exactamente Perfecto El nivel era el que estaba contra nosotros Voy a recargar El que estaba contra nosotros Sí, gracias Esa puta, la cagué No Puta, me cambié esta mierda El arma Acá está el eco Cuidado que hay uno al frente Ahí está A tu izquierda está el DOC Ya lo maté Ahí el DOC está revivo Siga, siga ¡Ah, hija de puta! ¡Ah! La gente del equipo obligada ¡Ah, hija de puta! Como des el hueso Se va a estar salvado Tiró muy lento, venga No, güey ¿Qué me paró en la silla y todo? Sí me imaginas, güey No, 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 ahí No, 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 no! No, no, no! No, no, no! No, ni siquiera hacemos que oliva de puta, parce Ya valió 50 kilos de mierda Deja que exploten No, pues es que es para asustar Ni siquiera, no, marica, con toda la risa Parpadeo, wey, wey, si, wey puta, ha cagado la risa Tiene nervios de acero, wey Tipo, quieto, y a mi que me importa Quietísimo, wey Si Wey puta, está loco Dispositivo de exclusión puesto Pero, pues puta Dron listo y en posición Dron listo y en posición Dron listo y en posición ¡Estoy recajando! ¡Voy a recargar! ¡No, perro de puta! ¡No, perro de puta! ¡Recargando! ¡Hijo de la perra! ¡En el pasillo! ¡En el pasillo! ¡Tus! ¡Al fondo! Ya no saldese ¡Ay! ¿What? ¿Cómo supo? ¡Uy! ¿Puedes estar en cualquier lado? ¡Dilata, Tuso! ¡Dilata! ¡Dilátamelo! ¡Va a salir! ¡Saliendo! ¡¿Qué?! 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 ¡Aquí se le pusieron un imán en el cráneo! ¡Le pusieron un imán en la frente! ¡Jajaja! 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 ¡Voy a activar el replicador! ¡Muere te perro! ¡Jajaja! ¡Malparido ángulo entre el culo! ¡Jajaja! ¡Mamacita bendita! ¡Carga de racimo desplegada! ¡Santa madre de Dios! ¡Carga de racimo activada! ¡Que tanto amasteis a los hombres! ¡Que disteis por vuestro hijo! ¡La razón de no sé qué! ¡A que dicho hombre en las entrañas de una vergen naciese en un PCR! ¡Eso! ¡Para nuestra salud! ¡A que hay un piro! ¡Dentro del baño! ¿Cierto? ¡Uy perro! A ver si hay alguien en paz. ¡Ahorita gonorrea! A ver si es que va a esperar tan bien quieto como un hijo de puta. ¡Su puta madre! De la cocina hasta la cocina hijo de puta. De la cocina hasta la cocina hijo de puta. ¡Ush! ¡Véalo! ¡Ush! ¡Ush! ¡Pero por favor! ¡Que asesino! ¡Que monstruo! ¡Que animal! ¡Que bestia! ¡Voy a recargar! ¡Cubridme! ¡Voy a recargar! ¡Cubridme! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Ya están un pelo y aquí. Yo abro la behandiga y ahí están ahí. ¿Dónde han entrado? C tool? Lleje hacia acá. Ahí se mía. Ya están ahí dentro en loático. Otro. queda el último atacante ¡Vamos! ¡Woo! ¡Misión completada! ¡Madre! ¡Por Dios! ¡La de mí! Pues también es verdad ¡Ay muchachos de puta! La puta creía que estaba a la izquierda ¿A la izquierda? Está aquí adentro, ¿cierto gringui? Sí, sí, está detrás de la pared que no se va a poder encontrar porque tiene una puta mira abierta Ya volvió la mira No se alcanza a cubrir el Razer No, Razer hijo de puta No llego No, pero ya Ahora sí que me se lleve el MVP Ay marica por oso O sea que le bajaron el culo por oso No, no, no 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 Pero ahora tengo otra oportunidad para pasar al mal No, no No, no No, no Ya... No 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 hay miedo, weón, esto va a ser, me encanta, weón. Vamos, está alcanzable, está alcanzable. Ya lo paso, weón. Está un asesinato, weón. ¡Fuera! ¡Sargas listas! ¡Fuera! ¡Soy encargando! ¡Maricón! Estaba ahí el... ¡Ey! ¡Moriste con la rea! ¡Echate para atrás, echate para atrás, Rin! Los punticos, los punticos, hay cincuenta puntos ahí. Te voy a baitear, te voy a baitear. No te muevas, yo te ayudaré. Los puntos que te pongo. Hay cincuenta puntos, ay que bueno. Yo te dejaría morir. Lo más triste es que va por ellos, no los va a perder. No, 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 tienen que matarlos ustedes. Vamos a perder. Puede estar el que más ha matado. Mátalo Griggy. Buenísima Griggy. Eso, vamos. Colaboré con el snap. Muy buena. Ahí está. Que lo quería que se quiera el MVP, tómelo. Si dijiste y dijiste, uy no, no se merece el MVP. A ver, pero no sé qué ir. Tampoco es como que hubiera sido con cuatro. Sí, pero el otro se hizo, ¿cuántas? C3. Se ven ahí Griggy. Estás vivo. Estás vivo. Estás vivo. 50 puntos. Pesa, güey. Gracias a esos 50 puntos, güey. No, no, no. Pero 100, pero 100 puntos, pero 100 puntos. así que para cien que gonorrea